¡Oh, hermano! ¡Aguanta que yo te quiero! ¡Señores! ¡Lo trañamos, lo trañamos! ¡Qué jugador! Mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. Estamos muy bien, Javier. Mirá lo que es. Sí. Están igual. ¡Están igual! Compañero de piecha. De hotel. De hotel. Claro. Javier, nietos del futuro. Acá hay un 40% de la banda. ¿Llegaremos a completar el 100? Sí, sí, hay que traerlo. Hay que hablarle un poquito. Hay que ver en qué anda. Hay que ver en qué anda. No, 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 pero estamos iguales. Están iguales. Yo diría mejores. ¡Mirá! ¡Uy, mirá lo que es! ¡Iguales, chiquilines! Mirá lo que es. ¡Uy! Festival de Viña del Mar ahí. Así que vamos. Así estamos. ¡Qué bien! Así estamos. ¿Pero estamos mejor o no? ¿Cómo estás vos? Viste que uno está en la mejor versión cuando... Ahora. Claro, está más maduro. Claro, ya no estamos tan para la pavada. Bueno, a ver. A ver, hacemos lo que haya que hacer también. Somos cómicos, pero no somos... Todo lo que sea, se hace. Todo lo que haya que hacer, se hace. Todo, todo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Pero es verdad, éramos compañeros de pieza cuando llegábamos a los hoteles, así. Javier, sí. O él. Coco, todavía acá. Teníamos que... ¿Cuántas noches hay acá? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos bolitos? La noche que la luna. Y hay una anécdota. Pará. Y hay una anécdota que siempre la cuento yo. Sí. Pero hoy le voy a empezar a contar que la termine Javier. A ver. Un día teníamos como 10 actuaciones, entonces salimos de un casamiento y íbamos a un cumpleaños de 15. ¿Está? Salimos de Punta Cala y nos íbamos a Malvín, me acuerdo. Entonces nos íbamos en el auto y sigo en el auto para llegar un poquito antes que estuviera todo en orden y en tiempo, sobre todo porque andábamos de vuelo. Cuando me voy a subir al auto se me rompe toda la peretina del pantalón. Me siento en el auto y digo, a la perinola. Se me rompió el pantalón. Seguí Javier. Estaba el compañero de piezas que tenía de todo, viste, tenía un bolsito que mi madre me ponía cuando tenía pastillas, todavía la cabeza. Mi vida. Y que tenía aguja y hilo. Mi vida. El tipo iba manejando y llegó cosiendo el pantalón. Llevo manejando en calzos y el señor cosiendo el pantalón al lado, señor. Eso es una vida. Vamos a todos. Había que seguir. Había que seguir. Había que seguir. Bueno, qué placer enorme. Pero hoy te traje. ¿En qué andás? Seguís en la música. Sí, con la música, 15 años como saliste. Qué disparate. Tocando todos los fines de semana. Qué disparate. ¿Y hoy te pasábamos ya cuántos de nietos? ¿2005 fue que bajamos? 2005. Estamos 18 años. Estamos bien. A los 20 nos juntamos. Exacto. Vuelven por una noche. Por favor. 20 años después. Me gusta. Yo estoy. ¿Estamos? Perfecto. El 40% está, falta el reto que lo vamos a tratar de conseguir. Bueno, te trajimos para complicártela. Porque vamos a jugar a esto que se llama Parecidos Famosos. Y vienen cada uno que me da. Sí. Es igual. O no. O no. A ese no, claro. Tenemos que cargar un poquito, Freddy. Pero bueno. Vente para acá, Javi. Porque llega el primer parecido famoso. A ver, ¿a qué nos trae? Le traigo el primer parecido famoso. Adelante. A ver. La pinturita. Es igual. Es igual. Es igual. Sí, es igual. Es igual. Es igual. Ya lo saqué. Lo tiró de una. De una. Dale. Benzema. ¿Es Benzema? Benzema. Benzema. ¿Quién es Benzema? Pero lo tenés, Benzema. ¿Lo tenés? Tengo que jugar al fútbol. Claro, el número 9. No tengo fútbol. Claro, es francés él, pero el número 9 del Real Madrid. Un fenómeno. Ha hecho más goles que... No sé si es igual, pero yo estoy soltero. Quiero abrir... Bueno, bueno. Sí, lo juicio. Diego. Perdón. Ya me dije que no portate bien. Pero es igual. Pero pará. Pero coinciden conmigo, Freddy. Sí. Sí, claro. Yo no sé quién es Benzema. El número 9 del Real Madrid. Pero yo no sé quién es Benzema. Dame la foto. Pará. ¿Quién? Para mí del lado de la música. Sí. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Estoy... Ah, puede ser, sí. ¿Quién? Puede ser lo que acaba de tirar Mariana. Manuel Turizo. Manuel Turizo. ¿Lo tenés a Manuel Turizo? No digas nada. Sí, pero... A mí no se parece. No. Para Javier dice que no. Javier no. Diego. Yo creo que va por el lado del fútbol. ¿También del fútbol? Sí. El fútbol. No Benzema. Sí. No Benzema, que no sé quién es. No. Le mandamos un beso, Benzema, que nos está mirando. Me va por el lado de la música, pero no Turizo. No Turizo. ¿Vos quién? Yo, Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo? No, no. ¿Sí? ¿Él de vos? No. No le veo. Ahí estamos música, pará. ¿Pero y la foto? Claro. No, pero la foto, vamos. Me voy a... Juli. Dame el celular, pará que voy a buscar. Juli. Yo me acuerdo cuando vos me tiraste, ¿cómo era? Gabriel Mendelef. Pero yo acabo de tirar a Benzema y es muy parecido. Mira, cara. Sí, 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 la verdad que sí, es muy parecido. Mendelef no es. No, yo creo que tengo otro, ¿eh? A ver. ¿Quién? Creo que es Juancho Hernán Gómez. Bueno, bueno. ¿Quién es? Es un español que juega en la NBA, es igual. ¿Qué es tu vecino? ¿Quién es Juancho? La NBA. Pará el Nacho, me dicen, la NBA. Sí, NBA. Muy parecido a Juancho... Hernán Gómez. Juancho Hernán Gómez es un español que está en la NBA. Juega por España, pero también... ¿En qué cuadro la NBA? ¿Sí lo podemos...? ¿En qué cuadro? ¿Cómo qué cuadro? No que lo conocía. Martina, ¿tienes a alguien? No. En Toronto Raptors. Me acordé. Toronto Raptors. ¿Repetilo? Juancho Hernán Gómez, Toronto Raptors. Juancho Hernán Gómez, Toronto Raptors. ¿Toronto? Es inchequeable, pero está. ¿Qué pasa? No, no, es inchequeable. No, yo sigo. ¿Vos lo tenés, Freddy? Sí, claro. Es igual. Es igual. Es capaz que es un poco más alto. ¿Quién es? Un jugador de básquetbol español, pero que juega en la NBA. No tengo ni fútbol ni básquetbol. Estoy... Está, está, está. Yo soy de la música. ¿Será complicado? Pero pará. No, para mí se parece un músico. Pará. ¿Sos Juancho Hernán Gómez? No. No. No es. ¿Sos Manuel Turizo? No. No, tampoco. No. ¿Sos Benzema? No. No, ninguno de los tres. ¿Sabés quién es Benzema? Bueno, que dé una pista. Claro, claro. ¿Cómo te llamás vos? Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo, ¿de dónde sos? Igualmente, de Villa Española. De Villa Española. Que nos dé una pista. Te confunden, te dicen a veces. ¿Vos sos parecido? Sí. ¿Te han dicho a este personaje que vos nos venís a presentar hoy? Bastante seguido. Bastante seguido. Ah, ah, ah. Bien. ¿Por qué lado va? Por el deporte, por la ciencia, por la música. Por dos. Por la música. Entonces, si. Pará, pará. Pero, mamía, yo lo he visto con pelo largo también. ¿Lo viste con pelo largo? Lo he visto con pelo largo también. Puede ser. Tenés corto, vos ves usar largo. Pará. A ver si. ¿Qué me parece? Pará. ¿Tenés que cerrar los ojos, Coco? Cerrá los ojos. Pará. Si cerrá los ojos no ve nada. Bien. Me dice Mariana que sí, que podés llenar rumbeado. Y que está bien porque ha aparecido de pelo corto, pero también de pelo largo. Ah, ah, ah. A ver, Javier, tiene un nombre, tiene un parecido famoso. ¿Quién es? Maluma. ¿Só Maluma? Es igual. Sí. Maluma. ¡No! ¡Qué amo Maluma! Maluma. Mirá, 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 mirá. ¡Es igual! ¡Picasso! Muy bueno. Muy bueno. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Rodrigo, bienvenido. Toma asiento por ahí. Ahora que pasa por el lado, te dan ganas de pedirle un autógrafo, ¿eh? Está grande. Está grande. ¿Maluma cómo es? ¿Grandote o chiquito? No, no. La mente es grande. ¿Es grande? Maluma. No hemos tocado juntos todavía. Ah, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, atención porque no te la vamos a dejar así, ¿eh? Es un poquito más complicado, te la vamos a explicar. A ver si hay de fútbol. Segundo parecido. Segundo parecido. Fuerte el aplauso para el caballero. ¡Bienvenido! Está más difícil acá. Es más difícil. ¿Y ahora? Es igual. Es igual. Ya lo tengo. ¿Lo tenés, Coco? Sí, pero con lentes. Con lentes. Ah. No, con lentes. Jackie Rodríguez Strata. Es igual. Es igual. O no. Es igual. Con lentes Jackie Rodríguez Strata. En varias sal. En varias sal. Es igual. Es igual. Sí. No habla todavía, ¿no? Fará. ¿A quién más? ¿A quién más? No sé, se me ocurrió. Creo que va por la política. ¿Va por la política? ¿Así? Uy, puede ser también. Somos parecidos a mi vecino, el barrio. Es el vecino vivo al lado de la casa Javier. Fará, por la política. ¿Sí? Lo tiró. Dale. A ver. Mariano Arana. Mariano Arana. Ah. Tenía el pelito un poquito más regulado, ¿no? Sí. Capaz que la estatura. Seguí sin lentes vos, ¿no? Sí. Mariano Arana. Mariano Arana. No, Diego. Está ahí. Está ahí. A ver. ¿Quién más? ¿A alguien se le ocurre algo que levante la mano, eh? Pará, pará. Mirá qué bueno lo que acabo de escuchar. Mirá lo que acabo de escuchar y vos sabés que sí. A ver. Te leí los labios allá. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. ¿De dónde sos, Marcelo? Delta del Tigre, San Juan. De Delta del Tigre. ¿Vos tiró una que hizo un pasaje del fútbol? Sí, claro. ¿Tabares? Tabares. ¡Es Tabares! ¡Es muy bueno, es Tabares! ¡Claro! ¡Es Tabares! ¡Es el maestro Tabares! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ay! Tiene, tiene. Robert tiene uno, Poquitos. Robert. ¿Rober? Tiene uno. A ver, Robert. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? A ver, Robert. Me vengo con Robert. A ver. A ver, ¿qué dice Robert? Que sea bueno, ¿no? A ver. ¿Vos sabés que también? ¿Sí? ¿Quién? También del ambiente del fútbol. Tíralo. Damiani. ¡Damiani! ¡Ah! José Pedro Damiani. ¡Qué señor! Sí. ¿José Pedro Damiani? Sí, sí. ¡Claro! No quedaste, me tiraste. Es muy bueno. Es bueno. Creo que jugamos todos acá, hasta los cámaras. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, ¿de dónde sos, Daniel? Desallago. Desallago. ¿Sos Juan Pedro Damiani? No. No, no. Robert, no, no. ¿Sos Jacky Rodríguez Estrata? Con unos lentes, faltarían unos lentes. Capaz que los tenía ahí después. Es igual, es igual. No, no. No. ¿Sos el maestro Tabar, entonces? No. No, tampoco, tampoco. Pajarito. ¿Pero andamos cerca o...? Anduvimos cerca de algo lo que tiramos. ¿De qué ambiente es este...? No traje aguja, no me mire. Ah, es del deporte. Ah, es del deporte. Ah, del deporte. Bien, bien, bien. Es del deporte. Vos sabés que mirándolo así también me daba, ahora que dijo el deporte. No, pero Talvi. Tal vez, Talvi. Tal vez, Talvi. No. Se hizo un silencio. Tal vez. No. ¿Quién será? Yo estoy perdido. Deporte cero. Ni ahí. Ni idea. Puede ser que también no... ¿A quién tiene Juli? ¿Julian? ¿Tienes alguien? Juli tiene alguien. ¿Tiene alguien Juli? Perdón. Daniel. A ver, Julián. ¿Tienes alguien? Me la juego con uno, eh. Dale. ¿Será? La primera vez que creo que tirás algo que más menos tiene que ver. ¿Cómo la primera vez? Como todos los otros que tiré. ¿Es del fútbol este personaje? Sí, decíamos que sí, ¿no? Sí. Del fútbol. Del fútbol. Del fútbol. Tirado. Para mí es Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo. Claro. Es igual. ¿Es Eduardo Acevedo? Sí. ¡Eh! No, no, no. No, mirá. Es igual. Es igual. Qué tremendo. Es igual. Qué maravilla. Muy bien, Daniel.